¡Vamos allá! Llegó el inversor de todas las paradas Me tienes harto con lo mismo Yo no sé qué hacer, me tienes harto con lo mismo Yo no sé qué hacer que quiere Gucci Louis Vuitton Y también Cartier que quiere Gucci Louis Vuitton Y también Cartier Te voy a meter en tu cura, por tarde chapeadora Por tarde chapeadora, por tarde chapeadora Te voy a meter en tu cura, por tarde chapeadora Por tarde chapeadora, por tarde chapeadora Habla, dime Baila con bambo Chapea, guámete en tu cuna Portarde, chapeadora Te voy a meter en tu cuna Portarde, chapeadora Portarde, chapeadora Portarde, chapeadora Quiere andar en BM También Mercedes Tú eres una chapeadora, nada de eso te mereces Quieres andar en BMW, también Mercedes Tú eres una chapeadora y soy yo el que te mantiene Yo te voy a meter en tu cuna, por tarde chapeadora Por tarde chapeadora, por tarde chapeadora Te voy a meter en tu cuna, por tarde chapeadora Por tarde chapeadora, por tarde chapeadora ¡Vámosla! ¡Habla puta! ¡Vámosla! ¡Vámosla! ¡Sigue de rocker! ¡Vámosla! 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 La maldita brinda La pecadora Alondra pero que es esto Estefani Rebunda chapeadora Vamos allá Llegó el versor Vamos allá Chapeadora